Yo descubrí ese lugar en el que no hay bien ni mal, donde no existe la edad porque hasta el tiempo se calma, descubrí ese lugar, pude el silencio escucharle me puedo mirar y hasta pensar en voz alta Yo descubrí ese lugar dentro de tu geografía llena de largos caminos donde ninguno termina Yo descubrí ese lugar dentro de tu geografía llena de largos caminos donde ninguno termina Yo vivo en ese lugar en el descanso y subo en el dedo y me das todo lo que somos juntos Yo vivo en ese lugar desde el momento que te hago en el que pienso vivir por el resto de mis años Yo descubrí ese lugar dentro de tu geografía llena de largos caminos donde ninguno termina Yo descubrí ese lugar dentro de tu geografía Yo descubrí ese lugar dentro de tu geografía llena de largos caminos donde ninguno termina La 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 la... La la la... Là la la... La la la... Gracias.